...aquí en La Mancha, en un lugar citado por el propio Alcudia en sus obras. La venta de la Inés es un punto histórico. Antaño era parada obligatoria tanto de caminantes como de viajeros. Pues bien, sus dueños viven ahora acosados. Denuncian que el propietario de la gigantesca finca que le rodea quiere echarles con mal asalto. La venta de la Inés está situada en el valle de Alcudia, en plena mancha. Cervantes, que se alojó en ella en muchas ocasiones, cita este lugar en varias de sus novelas. Es la última venta cervantina que aún conserva su estructura original intacta. La familia de Felipe es propietaria de la venta desde hace más de un siglo. Su sueño es convertirla en bien de interés cultural y atraer turismo. Hoy, con una pensión de 500 euros, tiene que cuidar de su mujer, enferma de Parkinson, y su hija, discapacitada, mental y paralítica. Ese sueño se truncó cuando un señor de Madrid compró la finca colindante hace poco más de 20 años. Esta es la mansión de la finca de la Cotofía. Fue construida a finales del siglo XIX, pero su actual dueño no la compró hasta el año 1986. En estos 23 años ha hecho todo lo posible por acabar con la última venta cervantina construida hace cinco siglos. Todo para echar a los propietarios. Una familia humilde que vive en el valle desde hace siete generaciones. Los tres han tenido que aguantar amenazas y todo tipo de cacicadas. Jamás, jamás quitarle un camino hasta que no llegó el poderoso. El poderoso es la forma que tiene para recibirse al dueño de la finca. Abrió una zanja en este camino impidiendo el acceso a la venta. Durante ocho años les negó la conexión a la red eléctrica subvencionada de la que él se disfrutaba. Pero lo que más le ha dolido fue que arrancaran la tubería de barro que durante 500 años llevó el agua a la venta. Fija usted quién será de arrancar una tubería y quitarle el agua a la arquitectura paralítica que usted con 50 años. En eso lo dice todo. Tenía que traernos mi hijo el agua de San Benito, 70 kilómetros. Y él tirándola. Vicente, con varias asociaciones locales, lleva años combatiendo junto a Felipe. Y no solo por salvar la venta. También quiere recuperar los 16 caminos públicos cerrados o la reapertura del río Tablilla, embalsado ilegalmente por el poderoso. Incluso la propia Confederación Hidrográfica de Guadalquivir instó a que se eliminara. Sin embargo, aquí está todavía. Porque, insisto, las administraciones públicas están actuando en complicidad con el cacique. El propietario de la finca se niega a dar cualquier explicación justificándose en que solo habla a través de sus abogados. Mientras Felipe espera cumplir su sueño de, como acervantes, seguir dando posada a cuantos viajeros pasan por allí. Y otra historia también de abusos.